Hubo un asalto a Office Depot de la 39 Oriente y 14 Sur, esto en el Mirador. La mañana de ayer domingo, sujetos armados ingresaron al establecimiento, encañonaron a los empleados y extrajeron el dinero en efectivo, equipo de cómputo y otros artículos. Antes de que llegara la policía, los zampones huyeron con el botín a bordo de un vehículo gris. Una mujer sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida por paramédicos.